Yo también me vivo pasando, ayer me putearon en la tele, entregué 04, papilo No, la tele es tremenda ¿Vos sabés que en la tele yo nunca respeté un tema? No, ya sé, pero está mal, yo te digo, ayer me quedé con culpa, le escribí a Geuna y a Dufard ¿A quién le entregaste tarde? A Geuna y Dufard Uy, qué lindo 04 le entregué Pobre señor No me putearon las damas No, no, son tremendas, nosotros las conocemos Tienes que buscar un culpable Un chivo expiatorio Un chivo expiatorio Exactamente Sí, yo a Canaletti le eché la culpa Ha prendido fuego a Canaletti Nos atrasamos esta mañana porque el programa venía complicado No me tenés que explicar nada, dejáte Pero hay que buscar un culpable, y yo ya lo encontré ¿Quién es el culpable? Carlitos Siempre Carlitos Obviamente ¿Qué hizo Carlitos? Nada Pero eso es el culpable, ahí está ¿De qué trabaja Carlitos? De tener la culpa De ser el chivo expiatorio Básicamente Me está escribiendo Carlos Rucauf, Carlos Federico Rucauf Mirá vos Yo me refiero a Carlos Rucauf, nuestro asistente general Sí, sí, claro, claro Para preguntarme, ¿cómo va la demanda judicial en tu contra? Está llegando el doctor Cunio Libarona Sí Para comunicar el paso a paso Ah, sí Ahora vamos a comunicarle a la gente Perdón, en mi contra Claro, por supuesto, Marcelo Ha demorado el doctor ¿Qué vas a fingir? Demencia Ha demorado De lo que pasó ayer, Marcelo No, yo tengo un abogado especialista en libertad de expresión Pero el mío es mucho mejor, Marcelo No uno, tres tengo Que te los puedo mencionar, por supuesto A ver Que por supuesto sabrás la trayectoria de ellos A ver, espera Son especialistas en libertad de expresión Creo que estamos en el horno, Lucas Ahí sí Yo voy a ver para El doctor José María Figuero Es bueno Y los doctores Fontán Balestra Padre e hijo Uy, no Fontán y Balestra, los dos No, no Ah, ya sé De este cargando Carlos Fontán Balestra ¿Quién es peor? Fontán o Balestra, Marcelo No, Fontán Balestra Creo que estamos en el horno Sí, estamos en el horno Fontán Balestra Fue tan relevante en la historia de los medios en Argentina Que llegó a ser presidente Telefe ¿No fue uno de los abogados del 7D de Clarín en su momento? Sí, por supuesto Claro No sé No, no estuvo en el horno No, no, creo que no No, por eso estoy equivocado Me parece que no Pero ellos me defienden de cualquier amenaza que se me interponga en la vida Eh, está bien Pero bueno Tenemos que buscar unos mangos, Marcelo Estamos cortos con la CEP Podemos negociar igual, Marcelo ¿A quién pretende sacar unos mangos? A mí A vos, obvio, Marcelo Fontán Balestra no creo que le va a sacar un mango Sí, es el que yo conozco, por lo menos Este no sería el momento más apropiado en mi caso para eso Estamos con problemas financieros He tenido momentos mejores Perfecto Yo propongo que ahora que por ahí baja el impuesto país La caja está muy vacía Ah, baja el impuesto país En teoría sí, en agosto dicen, hay que ver Mirá que agosto llega rápido Va a bajar un 10% Mirá que lo escuché y no estaba muy convencido No, no, sí Mirá dijo, bueno, creo que en agosto Sí, creo Pero suponete que baja un 10% ¿Por qué no vamos y vamos, Marcelo? Cinco para cada uno El ministro de Economía dijo que lo bajaba cuando se apruebe la ley base Sí, por eso Ahora sale a Caputo que se aprobó ayer Hay ley de base, Mirá Y hoy no vimos nada en el boletín oficial Hoy Mirá y le dio a Antonio Sí, sí, lo sé Un Antonio Laje, voy a decir, una nota a Antonio Correcto Y dijo que bueno, que ahora hay que hacer unos cambios Así que él cree que para agosto Ah, bueno Yo creo que ya estamos, ¿no? Porque si no, no va a nada Hay que bajarlo, hay que bajarlo Es el momento de bajar el impuesto país Bueno, la propuesta era una coparticipación con el señor Longobardi Que vamos y vamos con el impuesto país Ah, no sé, Marcelo, si te interesa No, yo no estoy de acuerdo con nada Olvídate, papá ¿Cómo es? Voy a hacer lo que me digan los doctores Fontapalestre y Figueroa Ok, perfecto Exactamente Hay un 2 para eso Si me dicen, una cosa yo hago eso Y si me dicen, otra cosa yo hago lo que pienso yo Ah, mirá Ah, perfecto O sea, vas a hacer lo que vos quieras en definitiva Obvio, exactamente Yo los consulto, ¿no? Y si coinciden conmigo, bomba Y si no coinciden conmigo, me suena eso Lo que pasa es que tuvo mucha Mirá que forma de gobernar Tuvo mucha repercusión ayer, Marcelo Tu charla con Jaime Bailey Mucha, mucha repercusión Sí, sí, sí Me ha escrito esta mañana un mensaje Yo te copié algunos mensajes ayer Sí, claro Y esta mañana Yo no sé qué le pareció divertido a él Porque la verdad que no tuvo nada divertido del asunto Porque fue todo verdad ¿Quién se rió a Costa Nuestra, Marcelo? El señor Fernando Laborda ¿Fernando Laborda? Mi ex profesor de ciencia política de la Universidad de Begrano ¿El jefe de editorial? ¿El de la Nación? La Nación, exactamente Pero pará, pará, pará Laborda Escuchamos una cosa Laborda era el jefe de ciencia política de la Universidad de Begrano ¿Te aprobaba? Yo te voy a leer exactamente lo que me escribió No tenía otro Y a qué hora, ¿no? A las 4 y 44 de la madrugada Desde las 4 y moneditas Mientras ustedes dormían, manga de vago Claramente Claro ¿Y Laborda se estaba acostando en ese momento? Que salió un bar Después del diario Ah, ¿qué estaba? No, Laborda estaría siguiendo el debate Escribió un artículo a las 4 En punto de la mañana Gran periodista Que tuvo la gentileza de enviármelo al mismo tiempo que se publicó en la Nación Y yo lo pude comentar temprano Ajá Y finalmente me pone Ayer me reí mucho con tu entrevista Con el falso Jaime Beig No, no, qué falso No, no, no No era falso Bueno, yo no me puse a discutir con Fernando de Sorda de la madrugada No, no, estaba confundido Pero no era un falso No, no, no No falso, no Lo que me costó conseguir esa grabación, Marcin Regate Por favor Bueno, entonces Todo lo que yo dije en esa parte del reportaje Que Mega TV no pasó al aire Es lo que yo dije Es lo que pienso Y es lo que voy a defender No, está bien Se terminó Está bien ¿Vos lo vas a ratificar en tribunales, esto, Marcelo? Ese es judicial ¿Ese es judicial? Bueno, a ver Ustedes están criminalizando la protesta Exactamente, Marcelo Exactamente Exactamente La libertad de presión Hemos aprendido que la única manera en este país De que algo salga bien Es cortar la calle Y no Bueno Y censuró el periodismo Claramente Yo le voy a hacer una recomendación Si me permiten A todos ustedes Por favor A Maite A Romina A Willy ¿Cómo no? A Lucas Y a vos, Johnny Y a la Argentina toda No, no, no A ustedes A ustedes Consíganse un reportaje Con el señor Bailey Que el señor Bailey los invite Como invitó a mí Armaste un partido Y ganó la cifra A ver Exactamente Consíganse A ver si los invitan A ustedes Como me invitaron a mí Hablen una hora Hablen sobre mí Si quieren Y este Y ahí estamos Es lo que corresponde Yo te hago una pregunta Marcelo Porque a mí me interesa Esto de tener una charla Con Jaime Bailey ¿Vos? ¿Cómo conseguiste la nota Así De que sos amigo O cómo Cómo accediste a él Porque Lucas ¿Cómo podemos hacer? Te está acusando de algo raro Marcelo No, no No lo estoy acusando Estás sugiriendo Estás sugiriendo que pagaste la nota Marcelo Pero de ninguna manera ¿Qué mente pervertida? Decile a Johnny Marcelo Sos una mente pervertida Viejo No Yo te puedo leer La invitación formal Que recibí de Jaime Papá La tenía que buscar Me dejaron La puedo leer el lunes Si querés Hay un perro ahí Y Jaime y yo Somos amigos Hace mucho tiempo Y hemos sido vecinos ¿Vos decís que Jaime A mí no me va a dar El derecho a réplica Marcelo? No tengo ni idea Viste como es Jaime Y es bravo Es bravo Voy a buscar la manera A ver ¿Cómo podemos llegar a Jaime? Mandale un mail No tiene Whatsapp ¿no Jaime? No, no habla por Whatsapp Maite vos Probemos por Instagram Si no Johnny Esperá Yo tengo el teléfono de Jaime Epa Ajá El tema es que nos conteste Solo te lo podés gestionar Marcelo Y por supuesto No te lo pienso dar ¿No es cierto? ¿Vos decís que si lo llamamos Ahora está durmiendo Marcelo? Sí ¿Es de la mañana? Pará Es Jaime Tipo Susana Te duerme esta tarde ¿Es Bailey TV Oficial El Instagram? No Sí Sí o no No sé Es asunto tuyo Asunto tuyo Sí o no No lo quiere ayudar No lo quiere ayudar No me quiere ayudar Qué garca Me quiere ver Llamen al canal El canal dueño ¿Qué provee Yo creo que el señor Figoli Conoce al dueño del canal Sí Al de Megas Sí El señor Alarcón Dicen que Figoli tiene una parte Dicen que Figoli tiene una parte Bailey TV Oficial No 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 Figoli tiene una parte Pero sé que conoce al señor Alarcón Este Es su canal importante Sí Jaime es un poco arisco Entonces igual le pedís algo No no es arisco Mentira No no Posta Es dulce Si vos le pedís algo Probablemente haga lo contrario Así que tenés cuidado Ok O sea le voy a decir No quiero que me hagas una nota Jaime Acá lo encontré Ajá Tiene 591 mil seguidores ¿Cómo hago para que me lea? No en Instagram ¿Cómo hago para que me lea? Mandar un mensaje directo Y pero igual tiene Ya es cuantos Ah bueno Te sale un comentario En todos los videos Johnny Te sale Hola soy Johnny Leeme por DM Soy Jonathan Viale Estás escribiendo de verdad Sí, sí, sí Me gustaría que me hagas Una entrevista Me estoy escribiendo ahora Para tener Derecho A réplica Con Marcelo Longo Bardi Ahí está Enviado Listo Lo mandé Bueno Bueno suerte Lo va a leer Dentro de 3 años Porque el tipo tiene 200 mensajes Qué sé yo Vos Lucas ¿Cómo vas a dar? Estoy buscándolo A ver si lo puedo escribir también Yo te voy a leer Exactamente Si vos me permitís Un segundo Sí, claro Por supuesto Sí, sí Chamo Amigos en común No tenés Porque capaz que por ahí Amigos en común Jaime Y justo Marcelo Justo Marcelo Mirá Yo te voy a decir Cómo es la vida de Jaime Para que sepas Dónde agarrarlo Sí Bueno Jaime se levanta A las Entre la 1 y las 2 del mediodía De la tarde Se acuesta tarde A la tele Después se escribe Sí Viste como son los escritores Que son medio Medio raros Bohemios Sí, sí Son bohemios Esa es la palabra Podés escribir hasta la 1 de la mañana O 2 de la mañana Una vez que se levanta Se va a almorzar Todos los días A un barcito Qué lindo Qué linda vida Por favor Cuya dirección Yo tengo Y no pienso darte Igual no pienso Ir hasta el bar A buscar a Jaime Pero tengo que decirte Que es un barcito Argentino Ah Ok De una señora Argentina Ahí está Ahí puedo llamar Puedo llamar Tirame el nombre Marcelo Dale No 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 me está ayudando Vamos a googlearlo A ver si me parece Vieron que google El bar argentino El que desayunan No está acá a la vuelta El barcito No, pero llamá por teléfono Claro ¿Llamá Patagonia algo Marcelo? No No ¿Faires Green? Llama No Alba No Lleva el nombre Tiene un doble nombre Y el segundo nombre Es Victoria Victoria Pim, 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 pim Victoria Bar Victoria Miami Zona No es en Miami Ah, no es en Miami Ah, bueno No es en Miami Exactamente en Miami ¿Y dónde es? Afuera de Miami No te pienso decir Afuera de Miami Yo me imagino Pero no voy Después vuelve a su casa Y graba su comentario de YouTube Todas las tardes Luego de eso Se va a la televisión Cosa que le toma mucho tiempo Porque él personalmente Se maquilla él Clásica Victoria Sí Clásica Victoria Lo encontré Clásica Victoria Totalmente Totalmente Lo encontré yo Sí, Carolina Pero justo al mismo tiempo Te juro que fue al mismo tiempo Sí Clásica Victoria Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Pará Clásica Victoria ¿Key Biscayne? Sí, 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 sí Se cae a Maduro un Key Biscayne Vuelve a su casa Se maquilla Se cambia No podemos llamar Se maquilla ahí Ahora Acá es el teléfono Mirá, más uno, siete, ocho Pará, pará Voy a llamar Pará, pará ¿Para qué vamos a llamar? Pero todavía no está ¿Cómo no llega? Está durmiendo Está durmiendo Acá son las diez de la mañana Adiós a las nueve Claro, claro, claro A ver que desayuna Jaime No, dice que está abierto Que hasta las siete de la tarde está abierto Te dije que va a almorzar No a desayunar Todo el día está abierto Mirá, de siete y media a siete de la tarde Son Miami El dos tiene que apretar ¿Vos sabés hablar inglés? No, no, escucho Hablé inglés No, si te va a atender un venezolano Te va a atender un puertorriqueño Hola ¿En qué dije que nadie habla? Claro, ¿quién está hablando? Sí Van acá No atienden a la puta Están grabando Están preparando los mágines Están haciendo, claro Están haciendo los Unos guapanes No atienden a que vamos Los abocados todos Los abocados todos El lunes viene en Boy Me quedo escondida en el auto Y cuando lo vemos bajar No atiende nadie ¿Cómo no atiende nadie en ese bar? No, no vamos a atender nadie En clásica victoria Después se va manejando él Desde su casa hasta el canal Que queda en la Loma del Arquero En un lugar complicado de Miami Llamado Hayalía ¿Saben cuál es el eslogan de Hayalía? La ciudad que progresa Ahí había puesto Cristóbal López Un emprendimiento, me acuerdo Hayalía No, me acuerdo Investigamos en Perfil en un momento Ah, mirá vos Está el famoso Café Versalles Ahí están los canales de televisión Ahí está Viste Megatv Univisión Ahí va Juan, no Me hiciste marcar dos Sos un boludo Escuché mal entonces Juan 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 Me van a transferir al operador Me hiciste marcar Estaba llamando al otro El otro El otro está abierto Te cuento que el barcito Tiene cuatro mesas Cuatro Con más razón Mucha operadora No debe haber ahí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día Te estoy hablando Desde Buenos Aires, Argentina Mi nombre es Jonathan Estoy buscando al señor Jaime Bailey ¿Se encontraría por ahí? ¿Jayme qué? Jaime Bailey Es periodista Es un cliente muy frecuente Ha sido a ir a ese bar Debe estar llegando Es un señor de pelo negro Planchadito Muy elegante Más bien corpulente No No No, no lo tengo presente La verdad ¿Marcelo Longobardi Lo ubicas? No, lo que pasa es que yo soy nueva Y la abriga Qué last Claro ¿Cómo es tu nombre? Perdón Valentina Ay, Valentina ¿Vos sabes qué? Si quieres tu nombre Jonathan es mi nombre Jonathan Biale ¿Vos sabes, Valentina? Que necesito hablar con Jaime Bailey Es muy urgente Decirle que somos de un programa de radio Somos de un programa de radio Estamos haciendo un relevamiento de precios Y de verdad es muy importante hablar con Jaime ¿Cuánto va de un maquiato? Preguntale Lo que pasa es que aquí en South Miami Hay dos tiendas de Clásica Victoria Y tal vez estás llamando a la incorrecta Ay, qué lástima Claro Claro Y cómo Bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a llamar? ¿Y qué hacer? Eh, no Yo no tengo Es que son de diferentes dueños Entonces yo no tengo Preguntale si esa es de South Miami Esta que estoy hablando Es la de South Miami ¿Verdad? South Miami Sí Sí Perfecto Preguntale qué opina Milley Ya que estamos No, ¿qué tiene que ver Milley con esto? En Miami ¿Conocés al presidente argentino Javier Milley? Sí ¿Y qué opinas de él? Disculpa, no puedo hablar en otro No, no, no Te pido mil disculpas Bueno, te mando un beso Gracias Bueno Conocen a Milley Es un dato No sé preguntarle pavada Empezaron mal No, empezamos bien Bueno Ustedes tienen que hacer una entrevista con Joe Bailey Empezaron mal Me parece Una investigación tiene muchos pasos, Marcelo Dios mío Después te sigo el cuento Se maquilla Y se va él manejando al canal Esta joven Esta joven lo conoce y le va a decir Está llamando Está llamando un Jonathan Biales Esa de yo soy nueva acá La conozco Salí con el canal Por favor Bueno, de la casa de Bailey al canal Depende el día Puede tomarle de manejo Entre una hora y una hora y media Sí, claro Mucho tráfico Mucho tráfico Y él va al canal como a las 6, 7 de la tarde Y edita personalmente Cuando no tiene invitados Todos los videos que el programa emite Ajá Pues sale del canal Y le da de comer a unos gatos Que hay afuera Gatos, no, pero no Gatos de animalitos Sí Unos gatos huerfanitos Sí, sí, claro Claro, claro En la avenida del canal Y él todos los días Le lleva algo de comer a los gatos Te juro, posta No, me parece muy bien Bueno, ok Ahí tienen una veta Para entrarle, ¿entendés? Y de buscarlo Cuando le da de comer a los gatitos Buscate la música de Cats, por favor Y después Vuelve manejando a su casa Y siempre suele tener algún inconveniente O se le pincha una rueda O se le rompe el auto O siempre le pasa algo Pobre Jaime Era Conseguí un teléfono Pará, pará, pará Pará, conseguí un teléfono Pará, esto es espectacular ¿En serio? Sí Me estás llamando, a ver Para mí, para mí No te va a atender Es muy temprano Está durmiendo Se ha dicho Marcelo Está durmiendo Hola ¿Hola? Uy Sí ¿Jaime? Sí Sí Pará, pará Que estoy nervioso Jaime Jaime Bailey Así es Jaime soy yo Natan Biale ¿Te acordás de mí? El gordito El coloradito El gordito De la nación más Ahora estoy en TN Que viniste ¿Te acordás? Ah, el colorado No, como mufa Jaime, no, no me digas así Sí, sí, sí ¿Eres tú? Sí, soy yo, Jaime Soy yo El que está en Radio Rivadavia Me ubicás de Radio Rivadavia Me acaba de caer la taza de café Con razón Por Dios Jaime Pero tal si recién se levanta Está la camuche Jaime, ¿dónde estás en estos momentos? No, no No, claro Con los gatitos Jaime Estaba justo aquí con unos animalitos Claro Sí Va a parecer insaurrales Bueno, ¿qué quieres? No, bueno, te cuento Te cuento, no te quiero molestar Yo escuché la nota que le hiciste a Marcelo Longobardi Primero, felicitaciones Gran nota En Mega TV Éxito de viralización Sí Éxito total Sí Somos trending topic Sí, fue muy buena Bueno, pero dejame que te diga algo La verdad, me gustó mucho la nota Salvo una parte Donde él se refirió a mí A mi amigo Lucas Morando Y al señor Ariel Tarico De una manera muy agresiva Estuvo como muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros Yo le digo cosas peores Cuando se apagaron las cámaras No, entonces yo te cuento rápido No vale eso, Johnny ¿Qué dijo de eso? Primero le vamos a hacer Le vamos a hacer una demanda Con mi abogado Eso es un tema Después te explico Pero lo que necesito ahora Es un derecho a réplica, Jaime Que vos me invites a tu programa Y para poder contestarle ¿Lo ves posible? ¿Pero cómo hacemos? ¿Por Zoom? Sí Sí, claro Sí, por Zoom Si necesitás lo hacemos por Zoom No por Meet No te vas a venir a Miami Que Rafa no te deja, ¿eh? Bueno, si es necesario Que me vaya a Miami Me voy a Miami, Jaime No hace falta No hace falta Sí Por Zoom Cuando quieras Bueno, perfecto Si querés lo podemos programar Para el lunes que viene Si vos estás de acuerdo No es que me quiere autoinvitar, ¿no? Pero podemos hacerlo el lunes Lunes que viene Te va a llamar mi productora Te está limpiando Te está limpiando Perfecto O sea, no querés arreglar conmigo directo Me vas a tercerizar Lo dejo vendado Y se lo paso a Jaime Mi productora Pero no me vas a limpiar Siento que me estás limpiando Te está tercerizando Siento que me va a cagar Seguro Yo me quedo tranquilo Que la nota la vamos a hacer Sí, sí Quédate tranquilo Por Dios El lunes O más tardar El otro lunes La haré No, no, no Pero para Para, para Quedamos para este lunes O para el otro lunes Como están esos gatos Jaime Bueno Ok, lo dejo Siento como que me va a cortar En cualquier momento Ah, me cortó Ah, me cortó Ah, me cortó Muy bien, igual Bravo Siento que no Me va a dar la nota, ¿no? Es mi sensación Es que me... Lucas ¿Qué pensás? Yo te puedo dar una clave Porque yo no me quise meter Viste que no me quise Tomame que no quise interferir Me dijo un colorado golpista No, un colorito golpista Ok, pero esperá Fue muy duro Aceptame Aceptame mi fair play Sí De que yo no me quise meter No, gracias Muy bien, Marcelo Gracias por no meterte Ok Pero no hay tal productora, Jaime Ah, no Fuiste engañado, Johnny Hemos sido engañados Conozco el canal, conozco Es más Me pareció lo... Yo te digo Cómo es el asunto Cuando Jaime te invita a la televisión Sí Siento que las invitaciones Son excepcionales Porque realmente no invita a gente Claro Claro Lo invitó a Jorge Ramos Que es un gran periodista mexicano Claro Claro, claro Bueno Él me mandó un correo Con mucha anticipación Y me puso Querido Marcelo Te lo leo textual Sí Acá lo pueden ver Sí, sí, lo estoy viendo Posta Sí, sí, claro Me hace mucha ilusión Entrevistarte en mi programa Te animarías Ahí está Mirá Puedo ofrecerte el lunes 24 de junio Y el miro con los 26 Claro Toda la hora De 9 a 10 Claro Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Jaime Lucas, vos la sensación Que tuviste A mí me da la sensación De que tenés que construir Un poco la relación Entonces vamos a empezar Con algunos memes de gatitos Como para ir conmoviéndolo Los gatos Reviarle cosas copadas Claro El gatito tocando el piano Eso conmueve siempre El gatito en la patineta Lo de los gatitos Vos sos mal pensado Lucas No, 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 no Parás, pienso en animales No, no Bueno Él tiene dos perritos en su casa Y tiene esta predilección Por alimentar animalitos perdidos Viste que mucha gente Tiene esa Esa inclinación Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Paremos todo ¿Qué pasó? Me está escribiendo Jimena De la producción de Jaime Bailey No puede ser Mirá ¿Una Jimena? Marcelo dice que no Acaba de mandar un WhatsApp Hola, ¿qué tal? Señor Jonathan Mi nombre es Jimena Hola, ¿qué tal? Soy de la producción De Jaime Bailey De Mega TV Sí, guarda ¿Pero Jimena con J, con G O con X? No, con X Sí, Jimena Después te termina pidiendo mil dólares Claro, claro, claro ¿Te pidió el GBU? Claro Me dice Es que vendía las estafas Por el senumlar Está muy de moda Espero su contacto Para coordinar la entrevista Para este lunes Con el señor Jaime No, JB 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 ¿Será? Atentamente Ximena Producción Mega TV Ximena Arroba Mega TV Punto com Mirá Ojo 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 Que el tema virtual Es complicado Puede ser que me están haciendo un pishin Puede ser Puede ser un pishin Un pishin Un pishin Bueno, fíjate Bueno, bueno Qué fuerte Vamos a esperar lunes Qué fuerte Yo tengo acá un mail Bueno, veremos Yo te di Para que veas Que no tengo ningún ánimo De perjudicarlos Ni a vos Ni a Lucas Ni a Woody Ni a nadie Ajá Yo les di algunas pistas Para que ustedes puedan Eventualmente ser invitados Ok Ok Perfecto Bueno, Lucas Tenés que reconocer eso Por lo menos Sí, muchos no colaboraste Marcelo Pero bueno Que no colabore Te dije el bar De donde almuerza Te dije donde vive Cómo va el canal A qué hora sale Te tenés razón Marcelo Gracias Los horarios Te tenés agradecido Te tenés razón Yo creo que el lunes Estamos en Miami Lucas Me encantaría Yo te llevo Las valijas Lo que quieras Te hago de valet parking Todo Son y 23 Señor patrón Aquí están las valijas Es retarde Hay que saludar a Carlos Pani Marcelo ¿Y quién iría? ¿Irían Willy, Lucas y vos? No sé Bueno Yo creo que Carlos Pani Nos debería acompañar Carlos, ¿cómo te va? Buen día ¿Estás para acompañarnos? Sí, por supuesto Perfecto Sí Hago de chofer De lo que sea El chofer soy yo No me robo Usted está en otro nivel No, el chofer blue Alguien nos tiene que llevar De culata Hago de culata Usted tiene que hacer una crónica Después y narrar Todos los episodios que vio Yo creo Yo creo que me he visto así Todo de negro Avísale a Pancho Que no va a hacerlo No No, Pancho ya sabe Ya sabe Me he visto todo así Le avisa cuando va Al revés Me he visto todo así Con polera Todo de negro Claro Hace mucho calor Tipo Lex Luthor Tipo la reta Bueno, bueno, bueno Y cada tanto Me meto la mano Adentro del saco Y como me toco Me falto Como si estuviera calzado Como si estuviera Claro Da como un gesto De autoridad Qué barro Bueno, Carlos querido Es viernes Y Biden no sabe Qué mal se lo veía Un abrazo grande A Mario Famá Dice En clase de biología La maestra Dice Pepito Nómbreme un mamífero Que no posea dientes Mi abuelo Qué malo Gracias Darío Di Giorgio También nos manda saludos El amigo Eras También Dice Chiste para El gran Juan Schiaretti 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 La mujer Cordobesa Le pregunta al marido Cordobesa ¿Me regalas un celu Para mi cumpleaños? Ajá Mirá ¿Y el otro? No, el otro me va a regalar Una tabla No El cuarteto tiene mucho agite Por eso mamita